Kung Fu Panda 4 repite su primer lugar doméstico, venciendo a Doom Part 2. Secuela de Denis Belenouf rosa los 500 millones a nivel mundial. Arthur Deakin incumple proyecciones. Imaginary se mantiene estable. Bob Marley y Migración resisten por obtener más taquilla. Pero Anyone But You, Wonka y Madame Web están en sus últimas. ¡Hola amigos cinéfilos! Bienvenidos a un nuevo reporte de taquilla mundial semanal. Empezamos rápidamente con la información. Como lo adelanté en el reporte express de ayer, el Guerrero Dragón se impuso una vez más a Lisan Algaid en la taquilla doméstica. Y es que Kung Fu Panda 4 está teniendo ciertamente un recorrido muy sólido en ese mercado. Y representa una recuperación significativa de la marca DreamWorks como expliqué en este video que pueden ver después. Regresando a Poe, el lunes y miércoles perdió el liderazgo frente a Doom Part 2. Pero durante el martes de descuentos repuntó en 45% y el jueves empataron. Ahora para su segundo fin de semana descendió en 48% repitiendo su primer lugar venciendo a la Duna por menos de un millón. Su estabilidad en términos de porcentajes está a la par de la tercera entrega de la franquicia. Pero en cuanto a recaudación, se ubica cerca a los 33 millones que registró la cinta original. Una muy buena señal para su rendimiento en el largo plazo. Además, anotó el cuarto fin de semana doméstico más taquillero para la animación desde 2020. Ahora su acumulado a ese nivel es de 107.7 millones, convirtiéndose en la segunda cinta en cruzar la marca 100 doméstica en lo que va del año. Volviendo a las comparativas de franquicia, Kung Fu Panda 4 va rindiendo 38 millones adelante de la tercera, 7 encima de la segunda que tuvo un feriado a su favor y 10 detrás de la primera. Considerando eso, un final de entre 170 y 190 millones luce lo más probable. Pero como Kung Fu Panda 4 será la única cinta animada hasta la llegada de Garfield, la marca 200 entra en juego. Ya veremos cómo enfrenta a los cazafantasmas y a los kaijus. Internacionalmente, Poe agregó más países este fin de semana, incluyendo México, donde brilló con mucha intensidad, registrando un récord de franquicia duplicando el resultado de la segunda entrega y eclipsando el total hasta ahora de Doom Part 2. Esto en particular me resulta sorprendente, pues la recepción general en Latinoamérica no ha sido muy positiva, pero al parecer Kung Fu Panda 4 está conquistando a nuevas generaciones. Aparte de México, en otros 7 nuevos mercados también impuso el récord de debut para su marca. En Argentina tuvo una muy buena estabilidad y eso se repitió en gran parte de los territorios que ya había tocado. España, Indonesia, Vietnam y Polonia cierran su top 5 después de México. Cabe resaltar que en Vietnam superó el total de Frozen 2. Otro nuevo país agregado fue Alemania, donde también tuvo un buen inicio a la par de la primera entrega. Así su taquilla internacional rosa los 70 millones. Y sumándolo al acumulado doméstico, Kung Fu Panda 4 lleva recaudando 176.5 millones a nivel mundial tras dos fines de semana. Y con varios países importantes aún esperándola, incluyendo su más grande fan, China, a la cual llegará en los próximos días, diría que ya podemos confirmar mínimamente los 450 millones. Si China explota, 500 y más serán garantía. Hago una pausa para invitarlos a ver después de terminar el reporte, el nuevo top del canal, donde repasamos las 20 cintas ganadoras del Oscar de Mejor Película, más taquilleras de la historia, al propósito del reciente triunfo de Oppenheimer. Si desean conocer más detalles del salario de Christopher Nolan por esa película, también hay un video del tema, así como también del salario estrella de Timothy Chalamet. Todos los links en la descripción. No olviden primero terminar de ver este reporte para luego ir a los videos recomendados. Doom Part 2 volvió a perder la batalla contra Kung Fu Panda 4, pero no hay nada de qué sentirse mal, pues está dando una pelea muy cerrada. Como dije, la diferencia de este fin de semana es de menos de un millón, y la estabilidad de la duna sigue siendo excelente. De hecho, su caída de 37% y su recaudación de 29.1 millones es igual a lo que obtuvo Oppenheimer en pleno verano. Es completamente igual, a pesar de que Doom 2 perdió más cines en su tercer fin de semana que los que perdió la cinta de Nolan. Así, Paul Atreides y su duna son los primeros de 2024 en rebasar los 200 millones domésticos. Y es el segundo estreno de marzo más taquillero post-2020. Ya veremos cómo le va contra Ghostbusters y Goxilex Conk, pero de momento los medios proyectan un final de 275 millones a ese nivel. Yo espero que logre alcanzar la marca 300. No creo que la cinta de Sony sea un problema, pero la entrega del MonsterVerse sí podría limitar su rendimiento, particularmente en formatos especiales y también a nivel internacional. Pasando a ese mercado, como se estaba oyendo, la estabilidad en China está siendo más alentadora de lo común, y gracias a eso el país se convirtió en su principal emisor de dinero, superando al Reino Unido. En Alemania tuvo la mejor estabilidad, y por eso ese país se impuso a Francia como el tercer territorio más fuerte para la Duna 2. Cerrando el top 5, tenemos Australia. Otros países a destacar son Corea del Sur, España, Italia y México. En todos esos territorios, la parte 2 ya ha superado el final de la parte 1. Su recaudación internacional rosa los 290 millones de 73 países, que sumando a Estados Unidos y Canadá, dan un total de 494 millones. Es decir, ya eclipsó el total de su predecesora, como informé ayer. Para mañana, antes de la noche, Doom 2 ya habrá cruzado la marca 500 global. Incluso si la competencia se pone intensa, creo que los 650 millones están garantizados. De 700 todavía no podemos hablar, aunque algunos portales ya lo están confirmando. ¿Qué dicen ustedes? En cuanto a taquilla IMAX mundial, el proyecto de Denis Villeneuve continúa siguiendo los pasos de Oppenheimer, cruzando la marca 100 en tres fines de semana. A nivel internacional, ya es el cuarto estreno IMAX más taquillero de la historia. Hago una pausa para celebrar a mis patrocinadores, los miembros del canal, en especial a los que llevan más de un año siendo miembros, como Facundo, Gastón, Carlos, Luis, Joao y Javier. El nuevo estreno doméstico más destacable de este fin de semana es Arthur The King, una aventura canina de Lionsgate inspirada en hechos reales. Se le proyectó un debut doméstico de entre 8 y 10 millones, pero la película protagonizada por Mark Wahlberg y Simo Liu incumplió debutando con 7.5. No hay tanto de qué preocuparse, pues su costo fue de solo 19 millones. Pero aún así es problemático no cumplir con las proyecciones, y es que esta cinta está teniendo una distribución confusa. El mercado doméstico incluye a Estados Unidos y Canadá, sin embargo Arthur llegó a los cines en el primero y llegará a streaming en el segundo. ¿Por qué Lionsgate permitió algo así? No sé, pero ciertamente está dejando dinero en la mesa. Volviendo a su debut, es un número decepcionante considerando que obtuvo una A en Cinemscore y se quedó con la mitad de lo que obtuvo Doc en 2022. Bob Marley perdió otros casi 500 cines domésticos, pero aún con eso en su contra, el biopic sigue destacando por su gran firmeza, anotando su fin de semana más estable con una caída de 44%. Así alcanza los 93.3 millones domésticos a solo 3 de eclipsar el total de Rocketman para entrar al top 5 doméstico de los biopics musicales. La marca 100 todavía está en juego, aunque ahora le tomará más tiempo. Mundialmente pudo escalar a los casi 170 millones. A ese nivel sí se duda de que pueda alcanzar a la película de Elton John. Sorprendentemente Imaginary tuvo una caída menor a la que registró Kung Fu Panda 4, aunque como empezó bajo, su total sigue bajo. No obstante, debido a su bajo costo de 12 millones, es cuestión de días para que pueda justificar su existencia. De momento va recaudando 22 millones a nivel global. Y finalmente Madame Web salió del top 10 doméstico del fin de semana, nuevamente cayendo en más de 60%, agregando solo 400 mil dólares. Con eso reconfirmamos que no llegará a los 45 millones domésticos. Mundialmente apenas creció a los 98 millones. Sí que está sufriendo para llegar a la marca 100 y quizás todavía no lo consiga para el siguiente domingo. ¿Convincible? Anyone But You ya no tiene presencia en los cines domésticos, pero a nivel internacional todavía tiene algo de pulso, aunque ya entró también a su recta final, pues solo agregó 3 millones más durante los últimos 7 días. No obstante, tuvo un excelente recorrido taquillero. Wonka ya prácticamente terminó su recorrido taquillero en el mercado doméstico, pero gracias al mercado internacional sigue agregando algunos millones más para su acumulado global, actualmente en 628 millones. Madame Web, Anyone But You y Wonka ya no dan más a nivel doméstico. Sin embargo, migración aún resiste, pues agregó más de un millón durante los últimos 7 días. A nivel global, avanzó a los 286 millones. No logrará cruzar la marca 300, pero puede que la roce. En otras noticias, Love Lies Bleeding tuvo una expansión en cines, pero no logró destacar con 2.4 millones. Por otra parte, al nuevo estreno de Focus Features le fue peor. ¡Gracias! 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 Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos. Espero que el reporte les haya gustado e informado. No olviden dejar sus likes, compartir el video, suscribirse y activar las notificaciones para más noticias, taquilla y cine.